Hola a todos y todas. En esta sesión vamos a resolver un caso práctico de leasing. Para ello vamos a contar con un enunciado, el cual posee todos los datos necesarios para resolver el problema. En segundo lugar, también contaremos con nuestra legislación, el impuesto de sociedades, el cual consultaremos siempre para resolver teóricamente nuestros ejercicios. El artículo referenciado para el leasing sería el 106. Debemos leerlo cuidadosamente, viendo que los cinco primeros apartados del artículo nos cuentan características de lo que es un contrato de arrendamiento financiero. Es lo que es lo mismo, el leasing. Debéis leer cuidadosamente cada uno de estos puntos para ver teóricamente cuáles son esas características. A continuación, en el punto número 6, veremos las condiciones que debe cumplir este contrato o de qué modo debemos calcular los límites para poder deducir los gastos correspondientes. Así pues vamos a empezar resolviendo el ejercicio. Empezamos leyendo el enunciado y nos dice El 1 de agosto de 2014, una ERD, empresa de reducida dimensión, adquirió mediante leasing, lo que os comento, el contrato de arrendamiento financiero, contrato que cumple las condiciones del artículo 106 de la legislación y puso en condiciones de funcionamiento maquinaria nueva, cuyo precio ascendió a 250.000 euros. Ya sabemos que debemos extraer todos los datos cuidadosamente para ver de qué modo resolvemos el enunciado. Nos dice, contablemente se amortiza por sistema lineal en seis años. Ya sabemos que el asesor fiscal cuenta con la información que ha hecho previamente el contable. Una vez cerrada la contabilidad, obtenemos la misma. Eso sería en un caso real. Obviamente, aquí en el enunciado, simplemente os comento que el contable ha amortizado por sistema lineal en seis años. Así pues lo primero que haremos es resolver esa primera parte. Vemos en esta hoja Excel que hemos extraído los datos que os estaba comentando. El leasing, artículo 106, el valor de adquisición de la maquinaria, 250.000 euros, adquirida el 1 de agosto de 2014. Eso implica que debemos tener en cuenta que el primer periodo impositivo debemos prorratear, prorratear por cinco meses, ¿de acuerdo? Los cuales tiene la empresa, la maquinaria ya en su posesión. Empezamos a resolver la amortización en términos contables. Nos dice que el contable contabiliza en seis años con un sistema lineal de amortización. Por lo tanto, simplemente el primer periodo impositivo, es un sistema fácil y ya lo conocemos, debemos prorratear. Aquí nos aparece que simplemente prorrateamos por cinco doceavos y el cálculo de la amortización sería simplemente ese prorrateo por el valor de adquisición de la maquinaria por el correspondiente coeficiente de amortización. Simplemente calculado 100 partido 6. Una vez tenemos esta primera amortización, ya sabemos que el resto de periodos impositivos hasta el 2019 simplemente amortizaríamos respecto a la unidad y el último periodo impositivo restan por amortizar siete meses. Por lo tanto, realizaríamos la correspondiente multiplicación, el prorrateo de los siete meses, por el valor, por el porcentaje. Ya os he comentado que este sistema de amortización lineal lo hemos visto muchas veces y ya lo conocemos. Debemos comprobar que la suma de las amortizaciones siempre da el valor total del elemento. ¿De acuerdo? Vamos a empezar ahora con la amortización del leasing, es decir, qué parte del gasto de este contrato debemos o podemos deducir, la empresa podría deducir. Para ello, vamos al enunciado de nuevo y nos dice la parte de la cuota correspondiente a la recuperación del coste ha sido, es decir, como veremos en clase más cuidadosamente y dependiendo de la teoría que os he dicho que tenemos en la legislación, en el artículo 106, en el apartado del 1 al 5, un contrato de arrendamiento financiero se basa en un contrato, el cual tiene unas cuotas de pago, debe ser mínimo dos años, etcétera, debéis leer la legislación y esta cuota es la suma de una carga financiera y de la recuperación del coste. ¿De acuerdo? El artículo 106, el punto 5, nos dice que esa carga financiera puede ser deducible y respecto a la recuperación del coste nos habla el artículo 106.6, que es en el cual nos vamos a basar para resolver esta parte del ejercicio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mirad el artículo 106.6. Bien, nos habla sobre cuándo esa recuperación del coste, visto en este word, en el enunciado, puede ser deducible. En el contrato aparece dicha información, es decir, vemos que la recuperación del coste de 2014 son 40.000 euros, de 2015 95.000 y de 2016 115.000. Siempre la suma de la recuperación del coste será el valor del elemento. Adicionalmente, en la cuota tenemos la carga financiera, como ya hemos dicho. ¿De acuerdo? Así pues, con esta información nos vamos a resolver el ejercicio. Bien, la legislación nos dice que la empresa podrá deducir dicha recuperación del coste si no excede de un límite calculado. ¿De qué modo se calcula? Tal y como nos dice la legislación, ya os he comentado. La legislación nos dice que podremos deducir la recuperación del coste si ésta no excede de un límite. ¿Cómo se calcula dicho límite? Vamos a verlo. En el Excel, el límite os pongo que se calcula respecto al valor de adquisición por 2 por el coeficiente máximo. Eso es lo que nos comenta la legislación. Adicionalmente, nos dice, si se trata de una empresa de reducida dimensión, este cálculo lo multiplicaremos por 1,5 adicionalmente. Es decir, si se trata de una empresa que no cumple las características de empresa de reducida dimensión, ya sabemos que estas características de empresa de reducida dimensión vienen recogidas en el artículo 101. Es decir, si se trata de un leasing el cual es de una empresa que no cumple las características de reducida dimensión, únicamente para calcular el límite multiplicaríamos el valor de adquisición por 2 por el coeficiente máximo. Pero, como es el caso, si vemos el enunciado, nos decía, una empresa de reducida dimensión adquirió mediante leasing. Por lo tanto, en este caso, vemos que la empresa cumple las condiciones de empresa de reducida dimensión. Así pues, la legislación nos muestra que, siendo una empresa de reducida dimensión, debemos multiplicar por 1,5 ese límite. Así pues, resolviendo esta multiplicación, vemos que valor de adquisición, ¿de acuerdo? En este caso, valor de adquisición 250.000 euros por 2 por 1,5, puesto que es una ERD, por el coeficiente máximo. Sabemos que ese coeficiente máximo de la maquinaria lo podemos ver en tablas. Esas tablas se encuentran en el artículo 12 de la legislación. Bien, una vez calculado el límite, este sería el límite máximo anual que la empresa puede deducirse. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. Sería el límite máximo anual que la empresa puede deducirse en términos fiscales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, si el primer periodo impositivo tenemos un prorrateo, como es el caso, es decir, la maquinaria se compra y se pone en condiciones de funcionamiento el 1 de agosto. Por lo tanto, ese primer periodo impositivo también debemos prorratear el límite. Es decir, el límite correspondiente al periodo impositivo 2014 debe estar prorrateado también, prorrateado por 5 doceavos. ¿De acuerdo? Así pues, el límite del primer periodo impositivo 2014 será 37.500 y de los periodos impositivos posteriores, 2015 y 2016, será 90.000 euros. Vuelvo a repetir. Ese es el límite calculado que nos marca la legislación máximo que puede deducirse la empresa. Así pues, cuando vamos a ver cuál es el gasto fiscal, es decir, cuán cantidad se puede deducir la empresa cada periodo impositivo de esa maquinaria, veremos si el resultado contable excede del límite, únicamente podrá deducirse el límite. Es decir, vemos que el gasto fiscal de la empresa será en 37.500 euros. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, podrá deducirse únicamente hasta el límite. ¿Qué tenemos? Tenemos un exceso. Tenemos un exceso respecto al límite, es decir, la recuperación del coste es superior al límite. ¿Cuánto? Lo marco aquí, en esta columna adicional, pongo cuál es el exceso en cada periodo impositivo. Vemos que en el primer caso son 2.500 euros. ¿Qué significa? Significa que lo que paga la empresa de recuperación del coste respecto a ese contrato de leasing son 40.000 euros, pero la legislación nos marca que únicamente podemos deducir 37.500. Por lo tanto, existe un exceso de gasto, el cual no puede deducirse la empresa a ese periodo impositivo y la legislación nos dice claramente que se podrá deducir en periodos impositivos siguientes cuando se lo permita, siempre teniendo en cuenta el límite calculado. ¿Qué significa eso? Vamos a hacerlo prácticamente. Primer periodo impositivo. Gasto fiscal 37.500 euros. Hemos puesto, ya lo había dicho ya varias veces, que el límite, que la recuperación del coste, perdón, es superior al límite. Exceso 2.500 euros. Esos 2.500 euros están pendientes de deducir. Segundo periodo impositivo, 2015. El límite pasan a ser 90 euros, ya hemos dicho, porque está calculado respecto a la anualidad. La recuperación del coste del contrato eran 95.000 euros. Por lo tanto, la empresa, de nuevo, puede deducirse únicamente hasta el límite. El gasto fiscal, por lo tanto, son 90.000 euros y el exceso son 5.000. Es decir, ya existe un exceso acumulado respecto a lo que se ha podido deducir de 7.500 euros, como vemos en el Excel. ¿De acuerdo? Tercer periodo impositivo. De nuevo, el límite marca esa máxima deducibilidad, porque la recuperación del coste vuelve a ser superior. En este caso, el gasto fiscal vuelve a ser únicamente 90.000 euros y el exceso son 25.000. Es decir, una vez finaliza el contrato de rentamiento financiero en 2016, ¿qué tenemos? Tenemos que la empresa únicamente ha podido deducir la amortización de 37.500 más 90.000, es decir, lo referido al límite, porque en todos los casos la recuperación del coste era superior. Cuando acabamos dicho contrato de rentamiento financiero, la empresa en el siguiente periodo impositivo podría deducir el exceso que teníamos del gasto. Por lo tanto, en el siguiente periodo impositivo, 2017, calcularíamos la suma de los excesos que no hemos podido deducir en periodos impositivos anteriores. Así pues, la suma vemos que son 32.500 euros, ¿de acuerdo? Si esta suma fuera superior al límite, es decir, excediera en 90.000, excediera a los 90.000 euros del límite, podríamos únicamente deducir hasta dicho límite y la diferencia de nuevo en el siguiente periodo impositivo, ¿de acuerdo? Una vez realizada la amortización de dicho leasing en términos fiscales, vemos también que debe sumar los 250.000 euros, que es el valor de adquisición del elemento. Y por último, realizaríamos los ajustes extracontables. ¿Por qué tenemos signo negativo en los primeros ajustes extracontables? Ya sabemos que este signo negativo implica un beneficio fiscal. ¿Por qué? Porque claramente en la legislación, y voy a leerlo, nos dice que no es necesario que esté contabilizado para que sea deducible, ¿de acuerdo? Si vamos al artículo 106, en el punto 7 de este artículo 106 leo textualmente. La deducción de las cantidades a que se refiere el apartado anterior no estará condicionada a su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Qué significa esto? Significa que la empresa puede deducirse el gasto aunque no esté totalmente contabilizado. Por ello, el signo negativo en el ajustes extracontables iniciales. Así pues, vemos que el periodo impositivo inicial, 2014, el contable amortiza el leasing y tiene una amortización contable de 17.361 euros. Sin embargo, la empresa puede deducirse los 37.500 euros. Por ello, reducimos la base imponible realizando un ajuste extracontable negativo de 20.138 euros. Del mismo modo, los siguientes dos periodos impositivos, puesto que podemos deducir mayor cantidad del gasto que lo que se ha contabilizado, ¿de acuerdo? Ya a partir del cuarto periodo impositivo vemos que la amortización contable continúa y es superior al gasto fiscalmente deducible. Por lo tanto, ya los ajustes serán positivos. Para finalizar, comprobamos siempre que la suma de ajustes es cero. Esto nos hace ver que hemos resuelto bien el ejercicio. Muchas gracias por vuestra atención.